Hola, hoy quería pasarme por aquí a hablar un poco de la realidad del campo, la realidad de la agricultura y del envenenadero en Almería. Hace poco ha habido una huelga a nivel nacional, empezó incluso internacional porque empezó en Francia, se trasladó a los agricultores y ganaderos de aquí, de Almería, y finalmente ha pasado por el campo de Almería, ¿no? La agricultura intensiva, porque claro, todos somos uno y a todos nos afecta. Yo, por ejemplo, pongo en situación, yo ahora mismo tengo cuatro cosechas, bueno, tres cosechas porque son dos de melón amarillo, una de pepino francés y una de pepino mini. El pepino francés está a 40 céntimos, estoy vendiendo por debajo del costo de producción. Dime tú en qué negocio uno vende o está dispuesto a vender por debajo del costo de producción. Si tú tienes un bar y a ti te cuesta fabricar o poner o hacer un café, me lo invento 40 céntimos, tú ese café no se lo vas a vender al cliente por 30 céntimos, porque te estaría echando tierra y no tendría sentido, ¿no? Se me entiende, ¿sabéis por dónde vamos? Vale, del pepino mini tampoco voy a hablar, porque aunque es una cosecha antigua o, digamos, un poco envejecida, sí que todavía tiene kilos, pero claro, como ya están viejos, el mercado no los quiere, pues una cosa es que también voy a tener que arrancar. Y esa es la realidad que tenemos. Y ahora a lo que vamos, tenemos dos fincas de melón amarillo y esto es una auténtica lotería, chavales. Porque en otro tipo de cultivo tú vas metiendo cultivo, vas metiendo género, vale, el precio sube, el precio baja, por debajo del costo de producción, por encima, en fin. Tal vez, si tienes suerte, haces una media que te da un rendimiento. El melón es jugársela, es un todo o nada, es un 50% sí, un 50% no. ¿Qué tipo de negocio es? Es decir, yo ahora mismo tengo aquí los melones, voy a empezar a cultivar, perdón, a recolectar, me lo invento en un mes, mes y medio. Y ahí depende del precio que haya en ese día o el día de antes, va o todo en pérdida o todo en ganancia. Esa, esa es la realidad del campo. ¿Y dónde está la ley de cadena alimentaria? A mí me hicieron firmar un contrato como diciendo que se me iba a pagar por el precio, por encima del precio de producción. A mí y todos los agricultores de todas las cooperativas, todos los almacenes y todos los sitios han firmado ese contrato porque se lo han obligado por ley. Esa ley no se está cumpliendo. Es una falacia, es una pantonimia. Es como la ley de, la nueva ley de cadena alimentaria que decía que iba a regular los precios, los márgenes, para ser un poco más equitativo. Yo no quiero ser rico, yo quiero que a mi hijo no le falte la comida. Yo quiero que mi esfuerzo que tenemos aquí día a día, lucha a lucha, la antemperie meteorológica, de sol a sol, sea recompensado. No estoy diciendo ser multimillonario, pero lo que no quiero es estar jugándomela. Y esa, señores, es la realidad que tenemos.